Tenemos demasiadas informaciones, vamos a seguir hablando de lo que está pasando en la República Dominicana y de los artistas que se han manifestado contra la Junta Central Electoral y no solo artistas dominicanos, otros internacionales que han dado su apoyo a nuestro país como también otros artistas dominicanos que apoyaron en ese tiempo a Puerto Rico cuando estaba en su lucha contra la gobernación de ese país. En las dos gestiones, tanto cuando querían sacar después de los sismos que se produjeron a la gobernadora y tanto al gobernador que estuvo antes que ella también se unieron y en una lucha pacífica demostraron que el pueblo tiene poder y así mismo se está empoderando la República Dominicana para alzar las voces de aquellas personas que creían que no tenían la palabra para poder dar un mandato y el mandato lo tiene el pueblo y decidimos quiénes están en el poder y quiénes no. Así mismo es y vamos a comenzar entonces con Residente Calle 13 quien publicó en su cuenta de Instagram algunas historias uno de los videos donde se lanzó la bomba lacrimógena y otra donde habían pancartas con los mensajes bastantes llamativos que los jóvenes han puesto tanto en cartulinas como en cartón y en otros lugares, él subió esas historias colocando por supuesto la bandera dominicana en apoyo a lo que está pasando. Que de hecho todas las pancartas que han llevado los jóvenes a esta protesta pacífica han tenido una creatividad bastante buena, de verdad que sí y los tipos de mensajes que se han colocado bastante llamativos. El exponente de música urbana René Pérez, mejor conocido como Residente, se solidarizó con la República Dominicana por la situación que atraviesa luego de la suspensión de las elecciones el pasado domingo y posterior la ola de protestas de diferentes lugares del país. René, quien fue uno de los principales líderes y motivadores de las protestas que vivió Puerto Rico en el año 2019 para la destitución de su gobernador no fue indiferente con la República Dominicana. Dos imágenes en su historia de Instagram, una donde se aprecia a los manifestantes en la Plaza de la Bandera frente a la Junta Central Electoral y que son ahuyentados por las bombas lacrimógenas que se estuvieron lanzando. La cuestión es que fue bastante indignante esta situación que se vivió en la Plaza de la Bandera pues era una protesta pacífica y sigue siendo una protesta pacífica y este tipo de ejercer el poder tras la fuerza bruta como ellos quieren hacer y querer alzar las voces, los militares, las autoridades, es la peor forma que pudieron haberlo hecho y esto lo que demuestra es que nosotros el pueblo seguimos uniéndonos, vamos a seguir levantando nuestras voces para parar lo que está mal. ¿Y qué está mal? Lo que no está funcionando ahora mismo en el mandato de la República Dominicana. Y quienes dirigimos somos nosotros realidad. También el motivador mexicano Daniela Víquez publicó una fotografía de la bandera dominicana, esto fue en su cuenta de Facebook, y un mensaje en apoyo a los dominicanos. Tú sabes que él participó en los firmes soberanos pasados. Así es, incluso dio un mensaje muy motivador de lo que es el dominicano. Algo así, similar, él escribió en este post y por supuesto dando el apoyo a todos los dominicanos por lo que está pasando. Otros artistas también se han manifestado y apoyando la situación de los dominicanos. También vamos a hablar ahora de los urbanos dominicanos que están presentes en esta manifestación. Y fueron convocados para esta protesta el día de hoy, también van a dar presencia ya muchos artistas urbanos que se han dado el punto de aceptación de que sí van a asistir a lo que es esta protesta. Sabemos que ya Meli Mel es una de las artistas urbanas que ha dicho presente desde el día cero, desde la primera convocatoria de estas protestas, y ya se están sumando varios artistas urbanos más que han confirmado que hoy van a asistir a levantar la voz por el pueblo, que no quiere dejarse que se exprese. Y nosotros estamos demostrando que sí nos vamos a expresar, que sí tenemos unas voces, y que lo que nosotros decimos que se va a cambiar, se va a cambiar. Dentro de ellos está el exponente urbano Carlitos Wey, también vi a musicólogo el libro. También estaban otros artistas urbanos que no son muy tal vez conocidos por los dominicanos porque son raperos que siempre a veces están al margen de la situación, pero también apoyan esta situación. Y de los artistas que han confirmado que van a participar en esto, está Mark B y el mayor clásico también ha dicho que va a participar en esta convocatoria porque hoy siguen las protestas, tanto en Santo Domingo como en Santiago y en otras partes. Y muchas partes del país también, de la República Dominicana. Ayer hubo manifestación en Moca, manifestaciones también en La Vega, y muchas provincias también están alzando sus voces para que junto el pueblo dominicano sea escuchado, que se dé cuenta las personas que están en el poder, que están haciendo una gestión que no deberían, porque para lo que se le puso en la cabeza del poder, no están cumpliendo con lo que deberían de hacer. Y la República Dominicana está tomando el manto, todos los ciudadanos, tanto los residentes actuales en este país como los ciudadanos que están fuera, están levantando las voces, las personas que no pueden asistir a lo que son las protestas, están dando su apoyo a través de las redes sociales. Y quienes sí están aquí, y mira, una de las personalidades, o las personalidades que más han sido atacadas por las redes sociales, en cuestión de las personas que deberían de dar un criterio válido, que recordemos que nosotros estábamos hablando sobre el comentario que hizo el Boli sobre los popis, los hijos de papi y mamis, así que son conocidos como los popis. Boli y Santiago Matías han sido atacados por esta situación. Y ojo, adivinen quiénes son los primeros que están en las protestas, los popis, así como ellos lo estaban llamando, son los primeros que se han levantado sus voces y se han unido, como esta combinación que nosotros decimos como los popis y los guaguaguá, se han unido para levantar la protesta y darse cuenta a toda la población, a todas esas personas que tienen una idea errónea de cuando se tiene que hacer una manifestación y quién puede hacerla y quién no, de que todos somos iguales. Pero los jóvenes nos hemos, voy a unirnos con todo esto. Estamos incluso de negro. Exacto, estamos de negro, no sé si ahorita nos encontramos allí en el parque. Nos unimos por ahí, si no ven, no se sorprendan. Por supuesto, y muchos jóvenes están en esto, también he visto fotografías de algunas personas mayores apoyando, porque es del pueblo dominicano. Es el pueblo, pero nos llena de mucho orgullo. Yo creo que las principales personas que estén en las manifestaciones sean jóvenes. Esos jóvenes que las personas mayores, la mayoría creían que los jóvenes solamente se estaban pendientes a la música, a lo nuevo que iban a publicar en las redes sociales. Ellos creían que solamente se estaban enfocados en esto y no es así. Los principales que están levantando sus voces son los jóvenes, porque se están dando cuenta de que el día de mañana son sus futuros hijos que van a estar ahí. Nosotros somos los que estamos viviendo esta situación y nosotros somos los que nos tenemos que encaminar para levantar las voces, luchar por nuestros derechos y que la democracia en la República Dominicana no sea pisoteada. Vi un video también donde, creo que fue Carlos Montesquieu que lo subió a su historia, donde estaban protestando y frente a la Junta Central había unos funcionarios y estaban como, él dice que se estaban burlando en su cara de lo que estaba pasando. Es muy lamentable esta situación, tú sabes todo lo que está pasando y que ellos hagan este gesto como de burla y que Castaños Guzmán diga que no va a renunciar, que tiene que llevarlo a juicio y todo esto, como es burlándose de todo lo que está pasando. Pero algo que ellos no entienden es que ya ellos no tienen la decisión, la decisión la tenemos nosotros como pueblo y nosotros decidimos, aunque ellos no se quieran mover de su puesto, el que tiene el control es el pueblo dominicano y le queda muy poco en la cabecilla del poder. Pero nosotros ahora como estamos hablando acerca de los artistas urbanos que están siendo presentes, están diciendo que van a estar presentes en el movimiento, en las manifestaciones, tenemos que hablar sobre un artista urbano en específico que está siendo muy atacado, a lo que él salió en su defensa y tenemos que hablar acerca del lápiz consciente, que a través de las acusaciones que se han dicho de que le ha dado la espalda al pueblo, él salió a su defensa. Pues sabes que luego de lo que pasó con las elecciones, mucha gente ha sido atacada, porque ya que tú estás mezclado en esto de la música, los urbanos que salen a protestar y otros que todavía no han salido, tú sabes que ese ataque viene. Pues a través de un post en su cuenta de Instagram, el intérprete de No Te Quiero Perder, afirmó que nunca le ha dado la espalda a su pueblo y que nunca le dará la espalda. Si me quieren hacer daño, lo acepto, ya que para tapar una noticia debe encontrar un tema de distracción para que no cambien mis palabras y mentirle al pueblo. Ayer otros ciudadanos también como Chedi se pronunciaron y fue atacada porque Chedi no está en el país, pero ella ha subido varios videos a su cuenta también manifestándose con esta situación y son uno de tantos artistas que son atacados porque no lo ven en las protestas o porque no se ha mencionado nada luego de este proceso y la gente comienza a atacarlo, le dice que apoyen, pero cada quien tiene su manera de apoyar también. Y aunque tú no lo ves en una protesta, ¿quién sabe lo que está haciendo ese artista o para estar apoyando de una manera u otra? Otra de las personalidades que están siendo muy atacadas, que todavía no se han pronunciado, que pude percibir y que las personas están comentando mucho, siempre son los típicos del mismo círculo que creen que nosotros no podemos forzar, aunque sean dominicanos, no podemos forzar a nadie a que levante su voz o si tiene el deseo de hablar en ese momento sobre la situación que está pasando. Cada quien tiene su momento, tiene su forma de hacer su lucha y tiene su forma de apoyar. Usted, si tiene que levantar la voz, levántela, pero no esté exigiendo que nadie lo haga porque cada quien es responsable a las decisiones que quiere tomar, a sus actos, y no podemos forzar. Si usted siente de que debe levantar la voz, como nosotros aquí también estamos dando las informaciones, nos sentimos indignadas, pues somos ciudadanas dominicanas, somos residentes de este país y nos duele y levantamos la voz cada vez que nosotros podemos y hasta cuando no podemos, lo hacemos, pero tampoco tenemos el derecho de exigirle a otra persona que la levante. Y de estar juzgando a la otra persona, porque si tú lo puedes hacer, hazlo muy bien. Si tú sientes que eres dominicano, te sientes orgulloso y sientes que te están engañando, levanta la voz, pero no mandes a otro a que lo haga. Cada quien toma su decisión, tiene su momento y cada quien puede pronunciar y decir lo que le plazca. No porque sea dominicano, nosotros tenemos que exigirle que hable, que se pronuncie a favor de nosotros y que dé su opinión. Cada quien tiene su momento y su hora. Pero hablando de artistas, en este caso vamos a hablar de una actriz dominicana que también se manifestó y dio sus mensajes de apoyo para la situación que está pasando en la República Dominicana y estamos hablando de la actriz Dasha Polanco. Ella es protagonista de la serie de Orange is the New Black, una serie bastante popular en Netflix y ella también se sumó a los artistas que están alzando su voz para el apoyo de la República Dominicana y no dejar pisotear la democracia. También formó parte de los artistas que detrás del teclado han dado su apoyo a todos los dominicanos y ella afirma que no conoce bien lo que realmente pasó con las elecciones pero que sobre todo ella es dominicana y dice que merecemos respuestas. Mientras tanto, el derecho a la protesta pacífica debe ser respetado siempre. Fue algunas de las palabras que ella expresó o escribió a través de sus redes sociales. También, aparte de esta actriz dominicana, hay otras personas que están en el extranjero y se han manifestado a través de las redes sociales. Ahí te puedo mencionar a Francisca Lachapela, a Clarisa Molina. Son uno de tantos que también han demostrado su apoyo. Que aunque no estén aquí, están pendientes de lo que está pasando y también ella motiva a votar en las elecciones. Que ese es otro punto que nosotros cada vez que podemos tocar estamos hablando y es que muchas personas han tomado la decisión o hemos escuchado los comentarios de que no le dan ni siquiera el deseo de levantarse el 15 de marzo a dar su voto y ese es el peor error. Si usted quiere ver un cambio, el cambio inicia por nosotros. Quedándose en su casa, no se va a ocurrir ningún cambio. La persona que usted cree que está haciendo una gestión mal va a continuar ahí. Si usted no se levanta de esa silla, de esa cama y ejerce su voto como ciudadanos que somos de la República Dominicana, que es un deber, es un derecho de nosotros. Y nosotros si queremos elegir, esa es la manera de hacer nuestra protesta y darle a conocer a quien no está haciendo su gestión correctamente, que nosotros somos lo que tenemos el mando en la República Dominicana. Al igual que como tenemos el derecho de protestar, tenemos el deber de ir a votar. Así que no se desanime y el 15 de marzo vamos todos a votar porque es nuestro deber.